Capi Love Intuitiva Capi Love Intuitiva Capi Love Intuitiva Capi Love Intuitiva Vamos a ver. Tenemos por aquí la energía, oh perdón, si tienes una Biblia contigo mucho mejor, si no independientemente de tu espiritualidad, aquí está el libro de Proverbios capítulo 19, verso 8, que dice, El que recibe sabiduría ama desde su alma. El que mantiene el entendimiento encuentra el bien. El que recibe sabiduría ama su alma. El que mantiene el entendimiento encuentra el bien. Qué bonito. Vamos a ver cómo van alineando esas energías. Este mensaje, ¿verdad? Inicial para ti. El que recibe sabiduría ama su alma. Qué bonito. Comenzamos. Signo de Pisces. ¿Cuáles son las energías que están ajustándose a su situación? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el deseo de Pisces en cuanto a la situación que tiene en mente? En esos momentos. Deseo. 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 Pisces, veo aquí ese gran deseo a que te amen de la misma manera en que tú amas a una persona. Pero también aquí veo alguna evaluación. Alguna energía de poder evaluar lo que tú sientes hacia una persona en la cual en esos momentos tú pudieses estar pensando y deseando que esa persona es tu alma gemela. O pudiese ser tu alma gemela. ¿Qué sucede? Que están entrando ciertas energías muy atentivas, muy curiosas, porque como que de repente tú has estado ofreciendo tu corazón a alguien. Pero ahora como que te tienes que sentar a evaluar el estatus de esta relación, ¿verdad? Tú quisieras unirte con esta persona, tú quisieras, pero te veo cansada, te veo cansado emocionalmente. De alguna manera u otra yo veo que existe algún tipo de relación que está vinculado a tu relación. Esto puede ser vinculándose a tres personas, tres energías. Siento que tú estás deseando estar con una persona, pero aquí hay dos personas más. Puede ser una persona que conozcas, puede ser una persona que ya, o sea, te ha puesto el ojo hace tiempo. Pero definitivamente aquí hay una situación de reflexionar. Sientes como que tienes que reflexionar sobre el estatus de esa relación. Vamos a ver cuál es el bloqueo. ¿Por qué Piscis se ha sentido así? ¿Cuál es el bloqueo energético? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues mira, veo aquí energía, aire, Géminis, Acuario, Libra de la misma manera. Veo aquí energía, tierra, Capricornio, Virgo, Tauro. Vamos a ver qué está pasando aquí. Veo que una persona está deseando solidificar, está deseando solidificar, o sea, una relación estable. Y veo que esta persona está despertando de alguna manera u otra. Esta persona no te está mirando cara a cara, ¿sabes? Esta persona está mirando hacia el futuro. Esta persona está mirando hacia crear alguna otra nueva realidad en su vida. Esta persona pudiese estar vinculado a ti en esos momentos. Pero veo que esta persona está sintiendo mucho conflicto interno, no tan solo interno. Pero veo que esta persona también está sintiendo que necesita revaluar cómo se siente hacia una situación en su vida antes de expresar de a ti lo que siente. ¿Qué sucede? Aquí hay una energía del pasado que está regresando a una persona de interés. Aquí hay una persona que, esta persona no te voy a, no te voy a tapar el sol con una mano. Aquí hay una persona de interés en la cual está luchando con otras ofertas. Puede ser a nivel laboral, puede ser a nivel sentimental. Aquí hay una persona que está recibiendo comunicación de alguien más del pasado. Por eso es que yo siento que tú estás necesitada, necesitado de recibir claridad, claridad, para que tú puedas entender exactamente el por qué te sientes que como que tu persona de interés o tu situación no está cambiando. Pero veo aquí algún tipo de desarrollo en, vamos a ver aquí, en comunicación. Veo aquí que la energía de la fuerza te acompaña. Esta energía está contigo para ayudarte a como que evitar que seas impulsiva o impulsivo. Muy bien. Hay que olvidar la rabia, hay que olvidar el resentimiento. Pero viene algún tipo de verdad que te va a ayudar a ti a lidiar con esa situación que estoy sintiendo que va a requerir mucha compasión, mucho amor contigo primero. Pero te va a poner como que en una energía de, wow, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué está sucediendo. Yo veo que aquí hay una persona en tu entorno o una persona que está decidiendo seguir hacia adelante, capaz con otra oferta de trabajo o con alguien más. Esta persona está buscando estabilidad, puede ser tu energía, esta lectura puede ser una lectura espejo, que tú estés buscando un cambio, esa estabilidad. Pero definitivamente que aquí hay alguien que está, esa es una situación de tres. Esa situación se va a acabar pronto, va a haber una, definitivamente una, alguien va a hablar aquí, va a haber una solución. Aquí está la energía de la muerte y esa energía básicamente está confirmando algún tipo de final. Pero es un final que va a ayudarte a transformarte, ayudarte a ver las cosas más claras, a reiniciar una nueva realidad. Pero esto va a tomar el tiempo. Muy bien. Existe aquí un factor de cautela y este factor es no luchar contra el cambio. Porque el cambio es lo que te va a abrir a la oportunidad de realmente comunicar claramente lo que quieres, lo que sientes y lo que mereces. Veo aquí una conversación entre tú y una persona para que puedan dialogar lo que está sucediendo entre ustedes. Eventualmente va a haber una solución. Yo veo aquí la intención de que esta conversación sea una conversación pasiva, de que esta conversación sea una conversación en donde ambos puedan dialogar, el dialogar con madurez y no permitir, no permitir que, verdad, que lo inevitable nos surja. Estoy viendo aquí una situación tóxica. Veo aquí que han habido ciertos factores en esta situación en donde en ocasiones, pues, no te ha permitido ver claramente porque alguien aquí está ligado con alguien más o tú estás ligada con alguien más, ligado con alguien más o esta persona. Entonces, aquí existe la necesidad de que se liberen ciertos lazos emocionales para que ambos puedan encontrar ya sea juntos a través de una conversación armoniosa o puedan decidir, sabes que ya ese ciclo está cerrado, vámonos por nuestros caminos aparte. Muy bien, pero veo aquí, veo aquí la energía de la templanza, la energía de la templanza es tratando de darte algún tipo de equilibrio. Muy bien, veo la energía de la templanza definitivamente está vinculado al ángel Gabriel. Ángel Gabriel te quiere indicar que recobres la paz, que tengas calma, tranquilidad, espíritu. Entonces, también te está indicando que el camino que debes de seguir de acuerdo a esas energías es de la moderación, paciencia, serenidad, todo eventualmente va a salir bien, pero para que tú puedas liberarte de esta situación, esta conversación va a surgir prontamente. Vamos a ver qué energía planetaria te acompaña, Pisces. Energía planetaria, energía Venus, casa astral, casa número nueve. Veo aquí que valores las experiencias positivas, estoy sintiendo aquí, valora las experiencias positivas que mantuviste en esta situación. A nivel material estoy viendo algún tipo de viaje, disfrutando independencia, disfrutando viaje, disfrutando visualizar tu vida a un nivel de largo plazo. Muy bien. Así que veo aquí definitivamente tu habilidad de poder recibir esa situación que capaz sea un poquito difícil, pero comenzar a verlo de una manera distinta, de poder entender cuáles fueron los momentos bonitos, los momentos maravillosos en mi vida con esa situación o esta persona. Y bueno, de repente comenzar a hacer cambios grandes en tu vida, pues para que tú puedas compartir realmente tu felicidad con la persona con quien tú decidas o alguien más en tu vida. Muy bien. Que la paz de Dios y su espíritu te acompañe siempre. Suscríbete, dale like, comparte el video. Por supuesto, coméntame en tus comentarios. ¿Cuál pudiese ser esta situación que de repente tú sientes que te tienes que liberar? Cuéntame. Recuerda, somos una voz, un mensaje, una visión, proyectando tu visión. Pisis, nos vemos hasta la próxima. Bye.